Bueno amigos, hoy estamos en un nuevo video en el canal de Rodríguez 503, aquí con frío después de la tormenta. Y los hemos quedado en el río Jiboas, viéndole esta crecientada, que yo nunca había visto una creciente igual a como esta, porque yo no lo paso solo en el río. Pero está haciendo frío. Vamos a ir a ver allá para abajo. Puyo, pero... Está cayendo una cringa. Ahorita que vuela. Estoy temblorosa, tengo bastante frío. Pero miren, esta se llama Don Crecientada. Imagínense suscriptores, el que viniera del monte. Y acuérdense que ese pedazo del medio se mira como que está, como que no ha pasado ojo ahí. Pero acuérdense que donde viene la crecientada con todo, acuérdense que viene con todo y inunda todo eso. Y después, como acuérdense que va bajando y ahorita no se mira mucho. Así, no se mira mucho agua. Y ahorita los teléfonos están teniendo un desenfoque muy feo. Y aquí estamos, miren, a la orilla. Vuela. Que alguien que sea de los esos, de los que se marean, se cae ahí para abajo, papá. Es tremendo, la verdad, después de una gran tormenta. Tormenta grande. Del río Jiboas, casi no es muy común verlo así. Yo nunca había visto eso, les digo a los suscriptores. Una creciente tan grande, igual, como esta. Antes, de acuerdo, antes pasaba más agua. Pero como se los estamos acabando, el río Jiboas, de tanto que le sacan piedra a los camioneros. Ponlos para venderlas. Y la contaminación. Y la contaminación y todo. Así es, así que, pues ahí para que vean. El río Jiboas ha crecido. Vieron como es de chiquito ya, calmado. Miren, ya grande. Parece un monstruo. Y ahorita mi papá lo paramos porque mi papá quería grabar, pero no pudo grabar porque el teléfono que anda ahí se le ha arruinado y yo le estoy prestando el mío para mientras. Y miren como están viendo ese desenfoque que tienen. Está feo. Está feo. Porque está pingando todavía y yo temblando todo, hasta los dientes estoy pelando ahorita. Este video va a ser corto de cuatro minutos. Espero que les guste, que dejen su like, que compartan y que se suscriban al canal de Tano 503, al canal de Rodri 503 y de nuestros amigos. De Monchito, del Gringo, de Cerro, de Don Germán, de la Chica 503 y etc. Nos vemos en el próximo video.